Moscú cierra cualquier opción de diálogo con quien mientras la OTAN, la Unión Europea y sobre todo Washington sigan merodeando Ucrania con fines de utilizar su espacio geográfico como lugar de entrenamiento militar. El presidente ucraniano ha dejado que los neoliberales se le metan hasta la cocina e invadan sin precedente su soberanía. Si nada cambia a la proximidad, Ucrania se estaría saboteando por confiar en una mejoría con el gobierno de Biden, algo que no ha pasado y que por los antecedentes del mandatario tampoco pasará. ¿Qué otros responsables existen para que Putin se niegue a conversar con Ucrania? ¿Qué medidas ha tomado el Kremlin al respecto? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande La posición del Kremlin es fuerte y tajante. Mientras sigan del lado de la OTAN violando las normas establecidas y caminando de la mano de Washington hacia el neoliberalismo, Rusia no discutirá ninguna mesa de diálogo con Ucrania, por más que ésta se lo pida. Como imposible ha catalogado el Kremlin un conversatorio entre Putin y Zelensky, mientras la posición ucraniana siga sin virar al desarrollo multilateral de la región y su presencia en la OTAN siga poniendo en peligro la seguridad de la zona fronteriza. Desde Rusia, catalogan como responsables de esta decisión a las propias autoridades ucranianas. Son ellos los que no están dispuestos a cumplir con lo prometido, señaló el portavoz ruso Dmitry Peskov. El mayor desacuerdo es la discriminación de la OTAN y Washington dentro del gobierno ucraniano, quien ha dejado que la intervención extranjera domine sus tierras y los lleve al incumplimiento de los acuerdos de Minsk. En febrero del 2015, el gobierno de Zelensky se comprometió a la paz en el este de su país. Sin embargo, la Unión Europea ha seguido desplegando tropas a la zona en conflicto y reprimiendo a la población utilizando armamento. Putin se ha reunido con Merkel y Macron, los otros presidentes firmantes del tratado, para pedir expresamente a Zelensky que deslinde de los órganos europeos injerencistas, que no han medido por una solución sino por el contrario, han empeorado la situación bélica del país. Para el portavoz del Kremlin, Peskov, Kiev viene preparando la salida del acuerdo de Minsk bajo un proyecto de ley, por lo que las expectativas para una negociación entre ambas partes es muy lejana, ya que Rusia está comprometida con la pacificación en la zona limítrope. El cuarteto de Normandía, que integra Rusia, Francia y Alemania, tendrán una reunión con el integrante faltante, Ucrania, para pedirle su reconsideración a la medida, ya que resulta necesario que se reconsidere la situación pacífica de su país y se vele por el desarrollo de sus connacionales. Ucrania pudo ser un aliado ruso y hoy verse beneficiado con el Nord Stream 2, pero su línea política se ha encargado de sabotear cualquier intento del Kremlin por una renegociación entre países vecinos y sus constantes convenencias con la OTAN lo hace imposible de fiar. Asimismo, Putin considera a Ucrania un campo de entrenamiento de los organismos europeos para desplegar militares e intentar hostigar al gobierno ruso con su exposición de buques o movimientos aéreos muy cercanos a su territorio. Es así como Washington y la OTAN aprovechan el espacio geográfico de Kiev para hacer una extensión de sus dominios e irrespetan su soberanía, lo que para el presidente Zelensky parece poco importarle con tal de agradar al sistema neoliberal. Son incontables las advertencias de Putin hacia no enviar misiones militares a Ucrania, ya que siguen socavando la tensión existente desde el 2014 entre las fuerzas ucranianas y los separatistas pro-rusos. Estos envíos vienen producto de la Unión Europea y aumentan la escalada de tensiones. María Zajarova, ministra de Exteriores del Kremlin, señala la preocupación existente en dicha región en conflicto. Esto solo conlleva a más tensiones en Donbass. Es preocupante que Bruselas siga desplegando entrenamiento militar en una zona tan conflictiva, señaló. Zarajova también ha mencionado que su país ha buscado por todos los medios un entendimiento con sus pares ucranianos y que el presidente Putin ha previsto una reconsideración de los lazos entre naciones, pero como único requisito pide que no exista intervencionismo occidental en el país. Zelensky se estará arrepintiendo de sus decisiones, ya que aliarse con la OTAN solo le ha traído perjuicios. Fue por ello la insistencia de Merkel para que el Nord Stream no vea la luz. Estaban aterrados ante el hecho que Ucrania pierda gran parte de las ganancias por el envío de gas que adquiría a través de su espacio geográfico. Mientras se siga violando los acuerdos de Minsk que los propios ucranianos suscribieron, es imposible cualquier ánimo de negociación proveniente del Kremlin, por lo que dependerá de Zelensky, si sigue aliado con sus pares neoliberales o piensa en el bienestar de la población que comanda. Mientras Moscú busca soluciones al conflicto con Ucrania, que en gran parte es ocasionado por la intervención de la OTAN y Washington, la Unión Europea, quien también está implicada, está inventando sanciones contra el Kremlin. Para Zaharova esto no es más que una forma de acallamiento al gobierno ruso ante las verdades incómodas que suelen dar a conocer en conferencias de prensa, ya que Putin se ha mantenido firme en su afirmación que desde Occidente se disemina un mal endémico hacia Kiev. Sus juegos de sanciones son lamentables, tienen un trasfondo exclusivamente político y no tienen nada que ver con la ley, ha postulado Zaharova a nombre del Kremlin, dando a conocer el hostigamiento de la Unión Europea. Incluso hay un rumor malintencionado y nada de cierto que ha sido distendido desde la Unión Europea que afirma que el Nord Stream 2 retiene el gas a países distantes de Putin. Esto es totalmente falso y ya han salido voces oficiales del gobierno a desmentirlo. Incluso, y pese a lo distante de sus posturas políticas, Putin se ha comprometido a ayudar al Reino Unido si fuese necesario, ya que es el país más golpeado con el alto precio del gas que ha originado un cúmulo de malas decisiones. Ucrania y Zelensky. Se deberán preguntar si deciden seguir aliados al neoliberalismo o si aceptan la ayuda de Rusia, quien a todas luces ofrece un mejor sendero para el desarrollo del país. En sus manos está que cese el conflicto interno y el aprovechamiento de su estratégico espacio geográfico. enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar.